Y que baile todo el Perú, que goce Ahora, ahora si Orquesta Internacional Supermix De Juan Cayo, de Jaime Azaña Música Música Toda la vida Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a chalear Toda la noche, toda la noche ¿Y dónde están las mujeres solteras? ¡Chivolitas! ¡Muevanse! 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 ¡Eso! ¡Muevanse! 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 ¡Es el estilo internacional! ¡Muevanse! 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 Manuel Barreto por Huancario Una cervecita, otra cervecita Una cajita, otra cajita ¡Una torre de cerveza! ¡Muevanse! 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 Y nos vamos a la vida ¡Muevanse! 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 ¡Gracias!